¿Qué hacía una bebé de cuatro meses en un anexo en Torreón? Como parte de la supervisión de anexos en el Estado, tras diversos casos de violencia y muerte en esos establecimientos, el martes 20 de agosto, autoridades municipales llevaron a cabo un operativo sorpresa en la Clínica de Rehabilitación en Adicciones, Betel, ubicada en el municipio de Torreón. Durante el operativo encabezado por la Dirección de Prevención del Delito, en coordinación con las de Salud e Inspección y Verificación, las autoridades detectaron que en el lugar estaba anexada una pareja de jóvenes con un bebé de apenas cuatro meses, pues no tenían en dónde dejarla y ahí vivía con ellos. Además de esto, la Clínica de Rehabilitación para Adicciones no contaba con una licencia de funcionamiento ni con otros permisos indispensables para poder operar. El lugar tampoco tenía un plan de contingencia y, según declaraciones, cuenta con diversos reportes por agresión física en contra de internos, por lo que fue clausurado y los internos fueron entregados a sus familiares. En Coahuila, los anexos clandestinos son más comunes de lo que se cree, pues de los más de 200 centros de rehabilitación existentes, únicamente 74 de ellos están registrados y cumplen con las normas necesarias. A pesar de que la pareja de jóvenes estaba siendo responsable del cuidado de su hija, es necesario tomar en cuenta que estos lugares no son aptos para menores de edad, pues pueden poner en riesgo su integridad. Ahora dinos, ¿qué opinas de esta acción de los padres? Te leemos en los comentarios. Adiós. Adiós.